Los entrenadores serán protagonistas el próximo verano, a estas alturas del curso, solo 5 tienen garantizada su continuidad en los mismos banquillos la venidera campaña. El resto, 15, aún se la tienen que ganar. Valverde, Barça, Simeone, Atlético, Marcelino, Valencia, Setién, Betis, y Bordalás, Getafe, tienen asegurado su puesto de trabajo. Al último de ellos solo le falta firmar su ampliación de contrato hasta 2020. Que Zidane siga al frente del Real Madrid está por ver, la Champions dictará sentencia, una eliminación en los cuartos ante la Juventus podría ser su sentencia. Incluso si llega a la final y no gana su decimotercer trofeo continental. Es el peaje que pagaría después del mal papel del equipo en la Liga, Calleja, Villarreal, puede tener continuidad si finalmente mete al, submarino, en la Europa League. De los dudosos, es de los que lo tienen más factible, al igual que Montella, Sevilla, con el equipo sexto en la Liga, en la final de Copa del Rey y en cuartos de la Champions. De no torcerse la situación, el italiano también estará entre los elegidos, en Girona, mientras, Machín puede, morir, de éxito. Tras una temporada de ensueño, muy difícil de superar en el futuro, jugar en Europa es el reto que le falta por cumplir al soriano con los catalanes. De no lograrlo, podría aceptar retos más ambiciosos, no haber cumplido los objetivos marcados puede pasar factura a varios técnicos. En este grupo estarían un Zue, Celta, Quique, Español, y Zyganda, Athletic. Con sus equipos clasificados en tierra de NAC con Europa lejos, su continuidad es complicada. En una situación similar se encuentran Galitano, Leganés, y Mendilibar e Ibar, aunque en ambos casos su posible marcha se debería al entender que ya han cubierto su etapa en sus respectivos clubes. De lo que haga Imanol, sustituto de Eusebio, al frente de la Real Sociedad hasta el final de la Liga dependerá su continuidad. Si la tendrá Abelardo en caso de salvar a un Alavés que estaba hundido cuando él llegó, lo mismo que Paco López en el Levante. Por contra, Gémez, Las Palmas, Sidorf, Deportivo, y González, Málaga, pagarán con sus cabezas, el más que probable descenso de sus equipos.